El aplauso para recibirlos Ahí tenemos a la palomilla que comanda Sergio Larios, el picho de oro de Colima Que venga el aplauso muchachos Vamos a la parte de enfrente Vamos a hacer un poquito de arco, una rueda Señoros y señores, vamos a dar la escuela bienvenida esta tarde Les comentaba, vamos a pasar lista Ya los tenemos aquí presentes, quiero pedirles a todos ustedes Venga fuerte el aplauso para recibirlos Y tenemos en primer término que comentar A quienes nos están obsequiando La corrida de esta tarde, los amigos de Chicago Les mandamos un saludo bien especial Y les invitamos a venir a que forman parte de esta fiesta Amigos del público, nos vamos a la presentación de los jinetes Y en primer término tenemos a quien se lleva A este diablito, es el primero que se va de compromiso Y nos lo llevamos al estilo pretal Al ranchero pretal de lazo Y se lo lleva, señoras y señores, en los lobos El fantástico, el fantástico de la concha Para quien pido fuerte el aplauso, que se oiga Vámonos al aplauso, señores del público Es el primero de la tarde Posteriormente nos vamos con la lista, el segundo De esa tarde, esta responde al nombre de Alma Negra Y ese se lo lleva, el búfalo de Iguala También al pretal de lazo, levante la mano Amigo, que se oiga fuerte el aplauso, señoras y señores Continuamos con la lista El de compromiso, el tercero Este, que tendríamos apuntado de esta manera Vamos a pedirles también fuerte el aplauso Para recibirle, es el enano El nombre al cual responde este ejemplar El jinete, el burbuja de Morelos Levante el aplauso, señoras y señores Este se va al estilo pretal de Grappa Con las dos adelante en la tablilla Nos vamos al siguiente Al siguiente de la tarde Es el iraní, el cuarto de la lista El mole de Zupango le hace los honores Levante la mano, amigo Vente el aplauso, amigos del público Que se escuche más fuerte El aplauso, amigos de Huichuco Estamos de fiesta Vamos a darles la bienvenida Nos vamos al quinto de la tarde Este que responde al nombre de Avatar Se lo lleva al estilo pretal de lazo Él es el cacho de Acapulco De allá de la costa Vámonos al aplauso, señoras y señores Levantando la mano Ahí lo tenemos Rápidamente nos vamos a la lista Este que lleva por nombre el relámpago Es el sexto de la tarde El sexto de compromiso Es el indio de la Catalina, Oaxaca ¿Dónde está el jinete? ¿Dónde está el aplauso, amigos de Huichuco? Vamos a brindarle fuerte el aplauso Nos vamos al siguiente de la lista Es el niño Y para hacerle los honores Al niño se lo lleva El zorro de tres palos También al estilo pretal de lazo Vamos a pedirles fuerte el aplauso Señoras y señores Estamos dando pues la bienvenida A los amigos jinetes A los que están participando En esta tarde Nos vamos al siguiente de la lista Este es el número ocho Es el muñeco Se lo lleva el niño alegre de Zumpango Le pedimos también Levanten la mano Amigos del público Que se escuchen fuerte el aplauso Señoras y señores En esta tarde de fiesta Quiero darle la bienvenida También a quienes están aportando La corrida de esta tarde Vamos a pedirles A continuación Sean tan amables Para que formemos un solo grupo Y les recibamos Como debe de ser A los amigos de Chicago Quiero pedirle En representación De los amigos de Chicago A Macario Anaya Sean tan amables De pasar al frente Levanten la mano a Macario Anaya que no les dé pena El aplauso amigos De Pichuco Vamos a brindarle fuerte el aplauso También pedimos fuerte el aplauso